Hola mis queridos amigos de Wealthy Realty, me encuentro en Kisimi, la mejor área para comprar su casa. Me encuentro con una amiga y vamos a mostrarles una casa. Es una sorpresa. Esto es para explicarles a ustedes que en los próximos días vamos a estar en la Plaza del Sol y les tenemos una gran sorpresa. Esta casa es de cuatro cuartos, dos baños, empezando en los Low 200, ¿ok? Tenemos una cocina bastante abierta. Así que el primero de diciembre los esperamos en la Plaza del Sol porque vamos a tener un evento. Vengan. Para que compre su casa nueva.